Grupo Cero Televisión Muy buenas, muy buenas, bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos, seguimos con nuestro programa Poesía más Poesía, un número más y hoy Virginia presenta un nuevo poeta del tango. Sí, seguimos con los poetas del tango y este camino que ya hemos iniciado. Es el 154. ¿154? Sí. Muy bien, qué bien, qué bien. Bueno, hoy vamos a hablar de Ovidio Cátulo González Castillo, más conocido como Cátulo Castillo. Bueno, un poeta del tango que también fue músico, tocaba el piano y el violín, fue novelista, boxeador, ganó incluso el premio de pesos pluma, de boxeo el título, fue dramaturgo y fue sindicalista. Nació en Buenos Aires, Boedo, el 6 de agosto de 1906, en el hogar de José González Castillo, un dramaturgo, comediógrafo y anarquista, rosarino, que brilló como autor teatral y fundó periódicos en Argentina y en Chile, donde se exilió una temporada. En una entrevista realizada por la Opinión Cultural, el 13 de abril de 1975, Cátulo Castillo cuenta. Cuando mi padre tenía 20 años, robó a mi madre y se casó con ella. La sacó de los alrededores de La Plata, donde mi abuelo trabajaba en un stud como cuidador. Un stud es un lugar donde están los caballos. Sí, porque hay un hipódromo muy famoso en La Plata, le llamaban El Bosque, porque estaba en medio de un bosque, pero es el segundo hipódromo de Buenos Aires. Pero parece que era habitual en Argentina robar a las mujeres, ¿no? Ya varias veces lo escuché, ¿no? A los poetas les pasan estas cosas. Sí, sí. Poeta le avisó, Pepe, Ana hizo, ha nacido tu hijo Cátulo. Ese amigo ya tenía previsto el nombre. Mi padre corrió a la casa, me quitó de al lado de mi madre, me sacó los pañales, salió al patio, me puso debajo de la lluvia y exclamó, Hijo mío, que las aguas del cielo te bendigan. ¡Ay, pobrecito! A causa de tanto lirismo y ritual anarquista, me pesqué una pulmonía que me tuvo durante tres o cuatro meses entre la vida y la muerte. Dos días después, junto a sus amigos, fue al registro civil para anotarme. El niño, ¿cómo se va a llamar? Preguntó el empleado. Descanso dominical González Castillo, dijo mi padre. El empleado se negó, mi padre se enfureció y por poco se van a las manos. Privó la actitud de quienes lo acompañaban y quedó Ovidio Cátulo Castillo. Aquel intento se debía porque recientemente habían promulgado la ley de no trabajar los domingos, una vieja aspiración libertaria. Hay otra versión que encontré en internet que decía que le querían llamar primero de mayo. Como en el tango de Aragán, primero de mayo te van a llamar. El papá era un anarquista libertario y le quería poner descanso dominical. Por causa de sus ideas, su padre se vio obligado a exiliarse en Chile. Dice Cátulo, en 1910 sus ideas lo llevaron a exiliarse en Chile. Allí marchó toda su familia. Recalamos en Valparaíso. Buenos años los pasé mirando el Pacífico. Cuando en Buenos Aires, en el Teatro Nacional, le estrenaron su sainete La Sede Nata, había pasado el peligro y regresamos. Pasamos a vivir en San Juan 3957. Era 1918. Con las obras que escribíais se estrenaban, mejoró nuestro nivel de vida. Nos mudamos varias veces, hasta que hubo casa propia. Estaba en Boedo 1060. Esa calle, luego barrio, era una extraña república con la que mi padre tuvo mucho que ver. Allí, un viejo músico italiano, Juan Cianciarulo, me dio las primeras lecciones de violín y luego de piano, en el Conservatorio Bonaerense. Muy pronto comencé a componer y también a escribir llevado por mi admiración por Rubén Darío. Mi padre me enseñó mucho. Gracias a él tuve una formación culta. Cosa extraña. Mi padre, que adoraba sus clásicos, era un gran autor de sainetes lunfardos. Todo lo que sabía lo convertía en expresión porteña. En uno de sus viajes a Buenos Aires, un día llego a casa y me lo encuentro a Rubén Darío. Mi padre lo invitó a comer. Lo vi como una especie de gigante, con su larga melena algo rizada y siempre despeinada. Tenía facciones de chinote y fumaba interminables puros cuya ceniza le caía en las solapas. Era corresponsal del diario La Nación en Europa. Mi padre compró champán ese día y él lo batía con un cigarro que luego encendió. Entonces tomaba un trago y daba una chupada al cigarro. Tenía voz grave y al hablar incluía palabras francesas. Días después de la visita, escribí. Duerme y sueña la princesa sobre su lecho de rosas. La cabeza de su alteza tranquilamente reposa. Mi padre lo leyó y dijo, lo escribiste vos. Se parece a Darío. Junto con Carriego fueron las influencias de mi niñez. A Carriego lo vi una sola vez. Traía un libro. Me di cuenta que usaba cuello y puños mey, los más baratos, de cartón. Con una pechera se disimulaba la falta de camisa. Artistas y poetas eran muy pobres. Mi casa fue también reducto de payadores. Desfilaron todos. Y recuerdo a José Bettinotti, delgado, medio rubión, con una calvicie incipiente. Me daba la sensación, quizá por mi edad, que era pretencioso. Se conducía ostensiblemente. A mi casa venía con sus escritos para que mi padre les diera el visto bueno o sugiriera alguna corrección. Otro fue Luis Acosta García, que me propuso acompañarlo con piano o violín, que ya dominaba bastante, en sus giras por las glorietas y teatros. Ocurrió solo algunas veces. Yo en el piano, Jerónimo Sureda en bandoneón y un muchacho, Furloni. En Boedo, mi padre fundó la Universidad Popular. En ella enseñaba inglés, que sabía muy poco, pero igual lo hacía. También fue fundador y animador por años de la Peña Pachacamac, que comenzó funcionando en los altos de una confitería, Biarritz. Biarritz. De allí salieron actores importantes, gente de teatro, escultores como Riganelli. Venía gente del diario Crítica, donde había trabajado. Él estuvo en el comienzo del grupo de Boedo, contrapuesto al de Florida. Bastante parecidos en su composición, pero con otras ideas menos radicalizadas. El grupo nació en la librería Muner, en Boedo 833. Muner era un alemán muy inquieto que reunía a los muchachos en la trastienda de su negocio. Así, la calle, que aún no era barrio, comenzó a tener una vida cultural propia que se irradiaba a los barrios vecinos. Su apogeo fue en las décadas del 20 y el 30. En 1928 yo ya tenía mi nombre como músico, mis conjuntitos, y había compuesto la música de un tango con letra de mi padre, que él había titulado Organito de la Tarde. Te vas a inscribir en un concurso que hay en la casa Max Glucksmann, me dijo. Allí participan los grandes de la época. El tema de mi tango era muy carriegano. Así me lancé a la vida profesional con la protesta de aquellos ya consagrados. La voz cantante fue la de Juan de Dios Filiberto, que se presentó ante mi padre bastante saltado. Me dijo, usted lo está echando a perder al mocoso ese, porque va a entrar en la competencia final conmigo. Y si me gana, sepa, señor Castillo, que yo me he criado matando vigilantes. Mi padre se paró y agrandándose le dijo, sepa que yo me crié matando sargentos. Les daba dos puñaladas de ventaja y los cagaba patadas. Así conocí a Filiberto y así fue como en el concurso me prendí con un tercer premio. Al año siguiente, mi padre era director de compañía en el Teatro San Martín. En el elenco estaban Azucena Maizani, que cantó nuestro tango, y tuvo gran éxito y difusión. Pero yo no estaba, ya que en el 28 había viajado a Europa y en Francia me encontré con Gardel, a quien conocía de habernos cruzado en esa casa, Glucksmann. Gardel era amigo de su padre y visitaba la casa con fines artísticos. Recordándolo, cuenta a la revista Cantando. Por 1925, los amigos de Ignacio Corsini le dieron un almuerzo en el viejo tropezón. El caballero cantor, que había ido con sus guitarristas, brindó a los comensales varias canciones y como entre los presentes estaba Gardel, le pidieron que cantara utilizando las guitarras del homenajeado. Pero el morocho repuso, gracias, pero yo me acompaño solo. Y uniendo la acción a la palabra, tomó su rancho, se lo colocó a manera de guitarra y con los dedos hizo su propio acompañamiento. Le aseguro que cantó como nunca. Él admiraba mucho a Tita Rufo y otros cantantes italianos. Se metió en la claquete del Teatro Coliseo solo para escuchar a los grandes artistas, cómo impostaban las voces y otras cosas. Luego ensayaba en su casa. Con el paso del tiempo me grabó ocho títulos. Gardel le grabó ocho títulos a Católo Castillo. Organito de la Tarde, Acuarelita de Arrabal, Aquella Cantina de la Ribera, Caminito del Taller, Corazón de Papel, Juguete de Placer, La Violeta y Silbando. La mayoría de estos mencionados son tangos a los que él le puso música. Él no es músico y la mayoría de ellos son letras, bueno, algunos son letras de su padre y otras de otros dos autores más. O sea, la primera etapa de su vida artística y creadora, él estuvo muy vinculado a la música, a ponerle música con el piano, principio violín, luego piano. Y en esta década 20-30 casi todos los tangos es la música con letras de otros compañeros. Vamos a leer la primera ronda de poemas, que esto ya sí que son poemas de su autoría. Caminito del Taller Una mañana fría te vi por vez primera, por la desierta calle rozando la pared, como si el viento helado que barría la acera te acelerara el paso camino del taller. Y en el fondo grisáceo de aquel día de hielo ponían una gota de ironía mordaz el sol de tus cabellos, tus pupilas de cielo y el cuerpito aterido que envolvía el percal. Había en tus pasitos taconeo de tango y frujruces de seda en tu marcha sensual, pero tu personita claudicaba en el fango, bajo el fardo de ropas que nunca te pondrás. Y marcha así, hoja de amor que lleva el turbión rumbo al taller. Pobre costurerita, ayer cuando pasaste, envuelta en una racha de tos seca y tenaz, como una hoja al viento la impresión me dejaste de que aquella, tu marcha, no se acababa más. Caminito al conchavo, caminito a la muerte, bajo el fardo de ropas que llevas a coser, quién sabe si otro día, quizá pueda verte, pobre costurerita, camino del taller. Por eso son tan tristes todas las ilusiones y por eso en las locas noches del arrabal parece que se quejan los roncos bandoneones y cada tango es una canción sentimental. Yo voy a leer Arrabalera, tango de 1950, con la música de Sebastián Piana y la letra de Cátulo Castillo. Mi casa fue un corralón de arrabal bien proletario, papel de diario el pañal del cajón en que me crié. Para mostrar mi blason pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy feliz cerroverano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera como flor de enredadera que creció en el callejón. Arrabalera, yo soy propia hermana entera de chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, qué me importa el diccionario ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se da la ocasión de bailar un tango a respe, encrespe su corazón de varón sentimental y al rebolear mi percal, márqueme su cirulete que en el brete musical se conoce la gran siete mi prosapia de Arrabal. Y ahí termino. Bandita de mi pueblo Música Enrique Delfino Anochecer de vida provinciana con la plaza feliz frente al hotel La bandita del pueblo Una campana y la gente paseándose en rondel Don Batistín golpeaba un sonsonete y el hijo de González el tambor. Había un bombo, un trombón y un clarinete siguiendo al saxofón del director. Su son era un rumor labrado en hojalata con trajes escarlata con sueños de amor. Tachín, tachín, tachín sonaba a pispireta la antigua cansoneta sin final. Y en la terturia azul Juan y Marieta golpeaban su chimpum sentimental. Mas la ilusión llamando al estudiante le dio el rumbo fatal de la ciudad y la vieja campana agonizante se tenciaba en su voz No volverá. Un trajinar de amores sin empeños esquina en que una noche la olvidó y en el reproche fatal que dan los sueños mil veces la bandita lo llamó. Su son era un rumor dolido de hojalatas con penas escarlatas sin sueños de amor. Tachín, tachín, tachín ya se apagó Marieta con una morisqueta de final en la tristeza gris de la retreta la banda era un chimpum sentimental. Burbujas, música de Carlos Figari. tu vida fue un pedazo de novela dolida de soñar y de querer la angustia del suburbio fue tu escuela y un tango te enseñó a ser te enseñara a ser mujer alguna vez un hombre te mintiera la página feliz del corazón burbujas de tu trenza y tu poliera cruzando en un ocaso el callejón burbujas de lejanas noches brujas que en las olas desdibujas burbujas de champán y de quimeras borboteando pasajeras burbujas como el sueño de un segundo que se fue cuando hizo mal como el tango vagabundo como el tango vagabundo de tu mundo de cristal lloraste la mentira de la gloria y fuiste un eco más que enmudeció que triste y que pequeña fue tu historia concluida entre las sombras de un malecón burbujas sobre el agua de algún puerto tan vano fue querer como soñar tu nombre es un cantar que ya está muerto tu voz es un silencio que esconde el mar creo el mar el último cafiolo música Héctor Stamponi miraba la ciudad de telestrólo de la piedad mortal de sus veredas buscando aquella edad de amor de amor y sedas y del bulín bacán en el barolo él era sólo el último cafiolo lanzado en el final del tobogán sin fiestas de champán ni de neviolo cruzando pobre y solo el macadam el último cafiolo desastroso papel de un drama vil tras un mantel cumplido y obsequioso sirviendo al mundo gil yugándolas de mozo el último cafiolo y hasta la mina fané de cabaré la que mangaba caldito de gallina anoche le dio un mango de propina y atrás de aquel bomina se le fue los años con su marca de vitriolo gritaron la verdad de aquel espejo junaba su perfil y estaba viejo miraba alrededor y estaba solo telón burlón del último cafiolo sentía sangrar su corazón serví meché cartón gritón pipiolo y él le quebró un neviolo en el melón buenísimo una canción en la niebla música de fina maldonado la niebla de la noche nos castiga con una gris distancia de recuerdos la niebla de los puertos y la vida que ronda con sus pasos de silencio detrás está la luz de antiguos días y el horizonte azul que yo presiento mi soledad te espera en la neblina con la canción que llora sin saberlo la niebla carrusel y estamos solos girando el carretel el carretel la niebla carrusel que alguna noche ha de acercarse con la sombra de él una canción se filtra entre la niebla con una gris mortaja de fantasma y el corazón se sienta en la vereda para escuchar los ecos que se apagan presiento que allí estás detrás del viento y que vendrás a mí como una sombra no sé de qué distancia ni de qué puerto siguiendo la canción que no te nombra cruz vuelve la serena va lo lee norma música aníbal troilo letra catulo castillo yo te traigo de vuelta muchacho la feliz serenata perdida y en el vals que el ayer deshilacha la luna borracha camina dormida a los dos el dolor nos amarra con el mismo cansancio trunzón palpitando en aquella guitarra la dulce cigarra de tu corazón hoy ha vuelto ya ves y a su modo te despierta cantando en sigilo las tristezas que doblan el codo nos dicen que todo descansa tranquilo asomate no seas ingrata que la serenata te llama el balcón serenata del barrio perdido con sus ecos de esquina lejana hoy que sabes que todo está herido tu mano ha corrido la vieja persiana asomate otra vez como entonces y encendele la luz del quinqué porque quiere decir en sus voces muchacha no llores no tienes por qué de vuelta en la Argentina en 1928 Cátulo se dedicó a reclutar músicos para su futura orquesta a integrarse con Miguel Caló Ricardo y Alfredo Malerba y el cantor Alberto Maida el triunfo de su agrupación en Barcelona París y otros lugares del viejo mundo la llevó a Joinville en cuyos estudios Carlos Gardel filmaba Luces de Buenos Aires y ese encuentro despertó su interés por el cine en su filmografía encontramos como autor El patio de la morocha La calesita Amalio Reyes un hombre Perón Sinfonía del sentimiento a la música en Internado Juan Moreira Los muchachos se divierten y Arrabalera con temas musicales en Ayúdame a vivir Eclipse de sol Buenos Aires a la vista Vivir un instante La muerte flota en el río y últimas imágenes del naufragio y textos en Esta es mi Argentina A mi vuelta de Europa en la década del 30 ingresé como profesor del Conservatorio Municipal de Música pese al desprecio de los otros profesores y del propio director Enrique Fantoni ¿Cómo un tanguero va a dictar clases de solfeo? En 1933 interviene en la escuela ponen en el cargo a Luis V. Ochoa quien me da los cargos de profesor en Pedagogía Historia de la Música y Acústica Musical Más adelante me presenté a concurso y me nombraron secretario luego vicedirector y después en la década del 50 director Con ese cargo me jubilé El lapso que va de los 30 a los 40 estudié mucho desde los cantos gregorianos a los románticos alemanes Se integró también en esa época a grupos literarios como Cerebro y Almafuerte de marcado interés por lo social Ahora quiero hablar de una amistad que nació casi en la adolescencia y se prolongó hasta su muerte fue la que tuve con Homero Manzi Lo conocí cuando aún andaba en pantalones cortos Yo vivía en Loria 1449 y él a la vuelta en Garay 3259 Pasaba silbando por la puerta de casa Yo tenía 17 años y él uno menos Cuando supo que yo era el autor de Organito de la Tarde se acercó y me dijo Mira Cátulo yo tengo una letrita ¿sabes? Se llama El Ciego del Violín ¿No te gustaría ponerle música? Le dije que sí que me trajera la letra Era muy buena Dedicamos el tango al viejo carriego y finalmente se tituló Viejo Ciego Con este tema Manzi se iniciaba como autor Más tarde le presenté un pelado que venía a mi casa Este es un muchacho que compone muy bien le dije Juntos pueden hacer grandes cosas El muchacho era Sebastián Piana Era hijo de un peluquero que tocaba muy bien la guitarra La peluquería quedaba en Castro Barros a media cuadra de Rivadavia donde hoy está la Federación de Vox Cuando se iba el último cliente se bajaba la persiana y metamúsica en la trastienda Iban payadores como Higinio Cazón o Ramón Vieites muy célebre en su época Mi padre lo admiraba Una vez me dijo Vos no sabes quién es este señor atorrante Cierta tardecita se apareció por casa todo sucio con los pantalones rotos Está Pepe me preguntó ¿Qué Pepe? Le dije Pepe Castillo Entré y le dije a mi padre Mira papá ahí está un atorrante que te busca te quiere ver pero me parece que es un reo Se llama Ramón Vieites Mi padre dio un salto abrió la puerta y le gritó Entra hermano ¿Cómo estás ahí? Tomó algo le regaló un traje y le dio diez pesos Cuando se fue me dijo Este hombre tiene un talento descomunal Piana le dio una nota a papá donde su padre le preguntaba si podía salvarlo del servicio militar y como tenía contactos lo salvó Entonces era alumno del profesor Ernesto Drangotch Cuando se sentó al piano demostró el músico que era En eso dijo Señor Castillo hay un concurso que organiza la fábrica de los cigarros tango Yo tengo una música compuesta ¿No querría usted ponerle letra? Sobre el pucho contestó mi padre y esa frase fue el título definitivo y el comienzo de la carrera de Sebastián Con Mansi salíamos los tres Homero decía No se olviden que estamos viviendo la época de oro del tango como si hubiera presentido que algún día no sería igual Hacia los 15 años Cátulo o el boxeo comenzó a ser el centro de su vida llegando a ser campeón argentino de peso pluma y preseleccionado para las olimpiadas de Ámsterdam a las que asistió otro argentino Pedrito Cuartuqui y la frustración de ese deseo lo lanzó definitivamente en brazos del tango Llevó el tango al Colón y dice que eso fue lo que no le perdonó la dictadura autodenominada Revolución Libertadora que en 1955 lo despojó de todo lo que había conseguido su esposa Amanda Pelufo se refiere en estos términos a aquella época lo teníamos todo y de pronto en 1955 nos quedamos sin nada cayó Perón llegó la libertadora y a Cátulo lo echaron de todas partes ya no pudo tener cátedras ni dirigir Sadaik ni estar en la cultura ni siquiera pudo cobrar sus derechos de autor porque Sadaik precisamente fue intervenida en el peor momento hasta llegaron a prohibir que se pasaran sus temas por radio no le perdonaron nada para empezar que un tanguero estuviera en cultura después que haya sido el primero en llevar el tango al Colón vendimos todo y nos recluimos Cátulo escribía tangos pintaba el estilo de Quinquela y sobre todo descubrió su amor por los animales llegamos a tener 95 perros 19 gatos y 2 corderitos Juan y Domingo Dice que solo escribía y cuando salían a la calle veían un animalito y se lo llevaban para casa así estuvieron bueno 20 años después fue designado asesor artístico de radio y televisión pero entonces el poder era López Rega y una crisis cardíaca impidió que asumiera en esas condiciones en la unidad básica cultural Eva Perón de la ciudad de Buenos Aires el 9 de noviembre de 1953 con la asistencia del presidente de la república general Juan Perón se realizó un acto cultural en el que se prosiguió el ciclo de conferencias para los alumnos de la escuela de arte escénico en tal oportunidad hizo uso de la palabra el señor Cátulo Castillo quien desarrolló el tema un teatro argentino para la nueva Argentina a continuación vamos a leer parte de la transcripción de la referida disertación de un teatro un teatro argentino para la nueva Argentina la sabiduría popular ha dicho que el sentido común es tal vez el menos común de los sentidos y esto que pareciera carecer de sentido porque es paradójico resulta una verdad que el mundo con todos sus lugares comunes refirma cada vez precisamente que se le exige tenerlo para beneficio de la paz de la felicidad o siquiera sea de la tranquilidad de sus habitantes pareciera ser que lo anormal configura tan luego la precaria normalidad del mundo y de esta civilización que padecemos y resulta congruente lógico que un sentido común catalogado así como virtud sea lo excepcional en un globo terráqueo que se disloca para colocarse en la postura de lo contraproducente y de lo negativo miramos con alarma cómo se incendia por los cuatro costados proliferan los crímenes políticas absurdas que niegan tan luego las virtudes que exige la política la buena vecindad la tolerancia y el respeto campean sobre su espeso caldo de cultivo para que una locura colectiva extienda su epidemia de guerra al sentido común sabemos que muchas manifestaciones del espíritu del hombre están contaminadas por esta gigantesca infección todos los sismos de la pintura de la poesía de la literatura de la música o del teatro por ejemplo ingresan en una paranoia general verdugo de la sensatez para hacer tabla rasa con el equilibrio de la gente y desmoronar lo razonante lo claro y lo que es lógico nosotros los que no entendemos el existencialismo tampoco entendemos cierto cartabón de poesías ciertos cuadros y cierta música y cuando oímos ponderar lo que con toda buena fe consideramos absurdo lo que nos rechaza una sensatez interna un razonamiento estético pensamos yo estoy loco o están locos los demás y entonces hacemos mutis para mirar la realidad de la calle del cielo de los hombres que no tienen ni tres ojos ni la piel a cuadritos ni los miembros deformes que nos amenazan desde la pesadilla de un óleo de Salvador Dalí y que me perdonen no lo entiendo el arte es siempre un reflejo de la vida proyectado a través de un espíritu creador o recreador pero exige buena fe sinceridad y equilibrio nada que no tenga equilibrio que razón en definitiva puede aspirar a permanecer a tener validez y a prolongarse hacia el futuro como las pirámides egipcias milagro de equilibrio o la Venus de Milo milagro de forma indiscutida a través de los siglos desde la perfección de su verdad y de su belleza pensamos con nuestro amigo Perogú Grullo que en el arte lo que no es bueno es malo y opinamos que un conspicuo poeta de América como Pablo Neruda se define en los poemas que se le entienden pero se desmorona en la incongruencia de otros y en la insensata búsqueda de lo sorprensivo y de lo noveroso más irrazonable oscuro embarrullado un hombre un hombre con alma de maestro Perón lo bellio siempre responde a una arquitectura cuyas leyes dicta la naturaleza e inspira el paisaje lo bellio de un discurso está en su claridad y en su razón en la exposición clara e inteligente de sus conceptos en la verdad que diga y en la luz que derrame siempre he pensado que nuestro país y acaso el mundo contemporáneo tiene un ejemplo cabal y definido de lo que es la oratoria al servicio de la idea claro conciso razonante simple el general Perón ha aliado la exacta medida del lenguaje cabalgando una lógica que siempre resulta inapelable su equidistancia es la equidistancia de la razón conservando su centro entre dos precipicios de derecha e izquierda que siempre son extremos y como como en las estivas de los barcos o en las petacas de las mulas deben estar equilibrados para ayudar la marcha porque esta misma razón este mismo equilibrio indubitable lo aliamos en el centro en esa tercera posición que es la más lógica y la única verdadera incontrovertible razonable se necesitó que llegara un hombre con alma de maestro y con la mente clara que tiene por encima de todas sus providenciales virtudes de estadista eso que supera el talento y a la misma estrategia del conductor que sabe a dónde va la buena fe del hombre que quiere y que siente lo que hace la lógica del líder de la nueva argentina tiene sus más hondas raíces en esa buena fe con que procede siempre que va desde un idioma de pueblo sin retórica inútil para explicar los pasos de su propio gobierno proponer acciones conjuntas y hacer de nuestra patria una inmensa familia donde el padre que se sienta a la mesa mientras reparte el pan les explica a los hijos cuáles son sus razones cuál es su economía qué debe realizarse y qué no debe hacerse esta es su matemática con una orientación de matemática y en esta matemática razonamiento puro cuando hubo que pelear salió a pelear desmoronando antiguas y callosas costumbres la inercia la politiquería el interés absurdo del capital las presiones externas el que dirán murmullos y panfletos y los gritos de afuera que se soliviantaban ante una revolución que era algo más que lo aparente de una revolución era el comienzo de una era del mundo como fue la de Cristo en Galilea y que con la modesta señal de dos palabras tercera posición estaba demarcándole al mundo una filosofía una conducta la salida genial para su salvación Norma un argentino halló la equidistancia lo tenemos aquí en nuestro hermano sintamos su presencia en este gran murmullo de pueblo que reivindica los errores de todos los demás pueblos de la tierra esta misma razón de equidistancia de equilibrio tiende a cumplir su parábola irremediable el descanso que es paz y después del hervor de la contienda donde no hay que gritar y agitar los encernos de la yegua madrina se alcanza la otra etapa lógica que es también matemática y profunda inapelablemente filosófica la etapa de la conciliación de la solidaridad de los hombres la buena voluntad de los países ahí terminó Alejandra en este teatro inmenso en este teatro inmenso extracontinental asistimos a todas las páginas de los pronunciamientos con que se pretendía contener la avalancha de la nueva doctrina y ahora como un milagro cambio de decorado vislumbramos las voces que nos dicen que sí que teníamos razón que ahora hay que escucharnos que el hombre conocía su barco y estaba bajo la tormenta manejando el timón a la espera del alba que traería la calma de los razonamientos todo eso mis amigos nos encharía de orgullo si no fuéramos eso fatal que somos hombre de la Argentina de la nueva Argentina en la nueva Argentina que yo diría que es algo así como la página primigenia de un mundo también nuevo se está cumpliendo todo estamos en la alquimia todavía 10 años 20 30 no representan nada la historia del mundo y representan poco la historia de un país aunque ese poco contenga las raíces de toda su existencia futura hay gente que se queja ya lo sabemos todos porque hay pocas viviendas porque el tranvía está lleno porque ha llovido mucho porque hiela porque hace mucho viento pero a veces salimos y encontramos caminos que son como milagros de belleza enormes monobloques monumentales omnibus barriadas populosas para obreros barcos aviones trenes y piletas y juegos para niños y árboles y aeródromos de ensueño todo eso realizado en un virbil bloque de menos de 10 años como si un juego mágico de manos tamaturgas hiciera los hechizos de aquella lamparita de aladino y a veces saliendo de la patria lejos de aquí se nos llenan de lágrimas los ojos en cuanto avaloramos tras ese prisma claro que entrega la distancia cuál es y cómo es este milagro de la nueva Argentina se está cumpliendo todo Clemence Cruz el último ¿qué más? no tienes no tienes volumen no tiene micrófono es que bueno muy buenas es que se me apagó el ordenador está muy caliente el ordenador el ordenador y no tengo acceso al texto vale léelo Virginia se está cumpliendo todo poco a poco a veces aceleradamente y otras con esa paulatina conquista del almácigo que reclama más tiempo se está cumpliendo todo y ahora se cumple el teatro bueno este es un fragmento del texto pero para que veamos cómo cómo piensa y ahora sigue hablando del teatro bien perdón miembro de un olimpo del tango integrado también por Enrique Santos de Isepolo Homero Manzi Homero Espósito José María Conturse Enrique Cadícamo cabe destacar este dúo creador también de bueno se encuentra por supuesto Cátulo Castillo y también cabe destacar su dúo creador con Aníbal Troilo con el que escribió tangos tan maravillosos como Desencuentro o La Última Curda que vamos a leer ahora ya en la última ronda de poemas Cátulo Castillo falleció en Buenos Aires querido y admirado por los tangueros argentinos y tangueros de todo el mundo el 19 de octubre de 1975 a la edad de 69 años pero quedaron sus piezas en las voces de tantos intérpretes vamos a leer la tercera y última ronda de poemas milonga para Fiore la música es de Daniel Lomuto en la cruz de cuatro esquinas un tango crucificado sopla vientos de recuerdo y está un romance evocando con cosas de Buenos Aires lunas y está un romance evocando y está un romance evocando y está un romance evocando donde el silbo cadenero arrastra tirando un carro que viene de cualquier parte y va pa' cualquier lado Orlando y está un romance evocando Orlando Goñi le grita desde la bruma de un piano vení Francisco que ahora sos vos el que paga el gasto y vuelven horas lejanas y es el mismo Tibidabo y está Pichuco en tus cosas y están hablando despacio los duendes que hay en la noche cuando es Dios quien copa el mazo vení Fiore llama lejos Celedonio el del estaño y Gardel va pa' Corrientes y Cobián por Tahuacano y Homero Manzi esta vez quiere escucharte aquel tango que te raspa la garganta de puro triste y tirado cuando se van las luciérnagas y el alba se viene al paso tu nombre de cosas simples tienen las cosas su espacio ya no podrá enmudecerse tu voz con el tiempo amargo y por las calles de añoranza volverá siempre a este pago que sabe de nuestras penas donde hay esquinas y estaños y escrito con tinta roja está tu nombre muchacho ¿no se parece a Lorca? tinta roja es un tango instrumental ¿de él? sí María música de Aníbal Troilo letra Cátilo Castillo tango de 1945 acaso te llamara solamente María no sé si eras el eco de una vieja canción pero hace mucho mucho fuiste hondamente mía sobre un paisaje triste desmayado de amor el otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón eras como la calle de la melancolía que llovía llovía sobre mi corazón María en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa María y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos María la más mía la lejana si volviera otra mañana por las calles de la Dios tus ojos eran puertos que guardaban ausentes su horizonte de sueños y un silencio de flor pero tus manos buenas regresaban presente para curar mi fiebre destenida de amor un otoño te trajo tu nombre era María y nunca supe nada de tu rumbo infeliz si eras como el paisaje de la melancolía que llovía llovía sobre la calle gris ¿puedes leer Clemence? no no tengo no bueno la última curva tango de 1956 música de Aníbal Troilo lástima bandoneón mi corazón tu ronca maldición maleva tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tenés razón la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión contame tu condena decime tu fracaso no ves la pena que me ha herido y hablame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido ya sé que te lastimo ya sé que te hago daño llorando mi sermón del vino pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en el licor que aturde la curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu rezongo lerdo marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al borcar la última curda cerrame el ventanal que arrastra al sol su lento caracol de sueño no ves que vengo de un país que está de olvido siempre guis tras el alcohol desencuentro desencuentro estás desorientado y no sabés qué trole hay que tomar para seguir y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés la araña que salvaste te picó qué vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal dale no más y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios le dio qué desencuentro si hasta Dios está lejano llorás por dentro todo es cuento todo es vil en el corso a contramano un grupí trampeó a Jesús no te fíes ni de tu hermano que te cuelgan de la cruz quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón se rieron de tu abrazo y ahí no más te hundieron con rencor todo el arpón amargo desencuentro porque ves que es al revés creíste en la honradez y en la moral qué estupidez por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir café de los angelitos tango de 1944 con música de Ross José Razano y Cátulo Castillo yo te evoco perdido en la mirada y enredado en los hilos del humo frente a un grato recuerdo que fumo y a esta negra porción de café ribadavia el rincón vieja esquina de la antigua amistad que regresa coqueteando su gris en la mesa que está meditando en sus noches de ayer café de los angelitos bar de gabino y cazón yo te alegré con mis gritos en los tiempos de carlitos por ribadavia rincón ¿tras a qué sueño volaron? ¿en qué estrellas andarán? las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron ¿dónde están? ¿por qué calle volverán? cuando lleven las noches de su frío vuelvo al mismo lugar del pasado y de nuevo se sienta a mi lado Betinotti temblando la voz y en el dulce rincón que era mío su cansancio la vida bosteza porque nadie me llama a la mesa de ayer porque todo es ausencia y adiós qué triste ¿dónde están? Diez años pasan música de José Razano y Cátulo Castillo gira su ganzúa la garúa de abril borra las esquinas la neblina sutil muelen tangos lerdos los recuerdos que van cozando la vida con tímido afán era tuyo el yuyo que guardó el callejón por veredas quedas con monedas de sol y era un viejo broche de la noche tu voz tu voz sin olvido ni adiós diez años pasan ¿y qué son? cuando una arruga cuando arruga el corazón alguna pena que no afloja si vive en tu recuerdo la congoja que moja el lagrimear del bandoneón diez años pasan pero igual si tu voz es un brocal percal farol calle cortada tu voz que ya no es nada y sigue siendo el barrio fiel tu barrio de Arrabal Carlos Gardel cruzas mis heladas madrugadas feliz rumbo a aquel pasado ya borracho en el gris sueños de porteños en las noches de grill lejanas y vanas de la de la menombille vienes de ese entonces y en las calles estás firme en cada piedra como hiedra tenaz flor de barrio oscuro del más puro arrabal tu voz voz de tango inmortal no he escuchado el tango Margot Armenonville era un café un barrio cabaret cabaret sí Armenonville bueno y para terminar un poema de Eladia Blasquez que escribió para a la muerte de Cátulo Castillo dice tu muerte fue una tarde muy cálida de octubre acaso presentiste que sucediera así en plena primavera y cuando el sol se viste de luz y mariposas y el aire de jazmín a vos que te gustaba profundamente serio desentrañar las cosas llegaste a tu confín y esa doliente tarde entraste en el misterio para volver en tango mi viejo Catulín me duele el sol y hasta el alcohol me pone triste que ausencia cruel de pan y miel cuando te fuiste desde la luz de tu bondad eterna no sonreirás con la piedad más tierna me duele andar y respirar sin ti recordaré tu nombre y tu mirada pura tu oleada de ternura mi viejo Catulín tu cara y el asombro donde asomaba el niño tu río de cariño en medio del trajín la esgrima de tu prosa tu verso cadencioso nostálgico y celoso de esquinas y fondín recordaré al nombrarte tus fraternales manos y la palabra hermano mi viejo Catulín Latia letra y música de Latia Blázquez es un poema de Latia Blázquez que para que ya esté presente también y así hemos mencionado a todos mencionar también Celedonio Flores de Pera que son todos los los poetas del tango que estamos estudiando maravillosos maravillosos Gardel él también es un poeta del tango quien Gardel Carlos Gardel escribió muchas letras mucha música sobre todo Gardel ya he estado investigando más música por lo menos en la investigación que todavía no he encontrado pero estoy investigando también otros grandes dentro del tango pero es que hay muchos músicos que también son muy muy grandes en el tango entonces ahí seguimos es que son músicas bellísimas son músicas maravillosas no solo son el poema es que es un es un conjunto bueno histórico que pasan un siglo y son maravillosos de escuchar y de revivir así que gracias a estos maravillosos poetas y estos músicos que nos han regalado eso muy bien muy bien gracias Catulo gracias para acompañarnos la sobredeterminación ya con el nombre muy bien recordarles que Poesía más Poesía es este programa de televisión pero es una revista y ustedes pueden visitar en poesiamaspoesía.com que se pueden suscribir recibir cada semana gratuitamente en su correo electrónico el nuevo número pueden compartirlo con quien lo deseen porque si somos más podemos ser mejores así que participa colabora suscribiéndote leyendo los poemas compartiéndolo y si eres profesor profesora de instituto de literatura de lo que sea pues ahí tienes un material fabuloso para compartir con tus alumnos te invitamos a hacerlo así que la poesía está en circulación y tenemos que hacerla circular para que llegue a más personas claro que sí muy bien si somos más podemos ser mejores muy bien seguimos la semana que viene por cierto un beso grande un abrazo adiós adiós esto es publicidad todo lo que amaba está muerto soy la única que vive de mí por eso vine a verlo departamento de clínica grupo 0 psicoanálisis al servicio de tu salud te atendemos en Madrid y también en las consultas online llámanos al teléfono 91758 1940 esto es publicidad un beso grande